Buenas a todos y bienvenidos aquí al canal Alphamind, vamos a ver una tanda más de vídeos, avistamientos, cosas extrañas que están pasando en los cielos y eventos pues también inexplicables que estamos ya a finales de 2020 y todavía ocurren varias cosas raras que a veces simplemente no te puedes explicar o también se redescubren también ciertas cosas que antes ni siquiera la gente se dio cuenta. Empezamos con este primer vídeo que es en Shebabinsk en Rusia en 2013, este vídeo fue analizado, este meteorito parece ser de que hay un objeto que está metiéndose dentro del meteorito del objeto que está pues quemándose y como podéis ver el objeto está literalmente metiéndose para adentro y saliendo fuera como si fuera un tipo de bala que está pues invadiendo dentro como podéis ver. Sale, hay una explosión como podéis ver, un agujero y después sale por otro lado. Fascinante, o sea este objeto se metió dentro del meteorito o dentro de este objeto que estaba cayendo en Rusia y se metió para adentro y salió para otro lado. Algo alucinante, vaya objeto extraño, inexplicable también. Bien pues seguimos con más vídeos de lo que sería la atmósfera inferior de la Tierra, el espacio exterior como podéis ver que está pues la parte, la capa superior de la Tierra. Hay un montón de formas de ovnis o de objetos como podéis ver esto es la luna y están pues la cámara está grabando un montón de objetos que están volando en lo que sería el cielo. Bueno, son insectos que va, la verdad que no lo parecen, son por supuesto todo tipo de objetos que están volando fuera en el cielo, como podéis ver, algo impactante. Pero bueno, esto es una vez más una prueba de que ahí se ocultan varias cosas inexplicables. Esto también es un fenómeno curioso, creo que lo habéis visto antes, esto fue grabado en la Patagonia, creo en una especie de luz muy interesante, rectangular. Y la NASA explicaron que esto es debido a que hay un cohete, un cohete de lo que sería de 1968 supuestamente. Y este cohete pues de repente decidió en 2020 a volver a la Tierra, que esté un cohete perdido en el espacio y quemarse en el cielo. Claro, está una explicación un tanto absurda, pero aún así esto es lo que sería la justificación oficial de la NASA. Dijeron que esto es simplemente esta luz extraña que parece una puerta, una puerta a un portal a algún lado, que es impactante. Pues la NASA explicó oficialmente de que esto es únicamente un cohete que estaba perdido y que pues como se acercó a la Tierra después de 50 años, ahora se está quemando. Bastante raro, ¿no? Bien, pues seguimos con más avistamientos. Este me parece que es muy fake, es que se ve claramente que es un fake, pero aún así un diseño bastante avanzado de lo que sería posiblemente un OVNI, pero no lo es, por desgracia. El Blue Puertas, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos varios eventos. Esto es lo que sería... A ver que me encontré... Este mismo también. Este aquí es bastante interesante. Esto fue en Israel, esto es en Jerusalén. El OVNI de Jerusalén. Bien, esta versión muestra detalles de que se nos habría visto en otros vídeos. Luego de descender, se desplaza sobre la ciudad, este OVNI, antes de ascender. Atentos, ¿eh? Esto es muy interesante. Esto fue capturado en Jerusalén recientemente. No sé cuándo exactamente, pero fue no hace mucho tiempo, ¿eh? Ahora bien, ¿qué pensáis? ¿Fake real? Es muy interesante cómo desciende, se está moviendo sobre la ciudad y después de analizar lo que quiso analizar, ¿qué pasa? O sea, pues se eleva lentamente y ahora va después desapareciendo. ¡Pum! Muy interesante, muy curioso, muy curioso. Bastante extraño. Ya hemos visto antes, o sea, ya hemos visto antes un montón de luces y orbes en el cielo. Esto es la primera vez, para nada, por supuesto. De que estamos viendo todo tipo de fenómenos bastante inexplicables, ¿no? Esto también es una interesante, lo que sería la parte del avión frontal, creo que es. Se puede ver un objeto que está descendiendo en las nubes. Bastante curioso. Vamos a ver si lo podemos ver una vez más. Aquí está el objeto. Está el avión navegando y como puede ser el objeto, como que se da cuenta de que lo están observando. Y ya desciende hacia abajo, como que escondiéndose entre las nubes. De lo más interesante, que sí, es muy interesante. De verdad, es que hay un montón de vídeos que son curiosísimos, interesantísimos. Esto es una sombra que la capturó una cámara de seguridad. Atentos, ¿eh? La sombra va apareciendo. Y se mueve a una velocidad bastante rápida, como podéis ver aquí. Vamos a ver si la pillamos. O sea, va por aquí, se mueve por la parte de arriba. Es que la cámara está... es muy mala calidad, ¿eh? Aquí está la sombra. Y se está, pues, moviendo por este lugar. Muy extraño. Muy extraño. La cámara, no sé por qué todavía tenía tanta desconexión. Porque es muy mala. Pero había una sombra, claramente, ¿no? Que estaba muy obvia. Esto... Este es en Popocatepet. En México. Y esto, pues, vemos ese ovni tipo cigarrillo, ¿no? Este... estos fenómenos... Este es un fenómeno muy conocido. El ovni cigarrillo ha sido visto un montón de veces en el pasado en el Popocatepet. ¿Por qué? ¿Por qué este ovni cigarrillo? ¿Por qué se está metiendo en el volcán? Hay una base secreta ahí mismo que están usándola. Pues, posiblemente, esto sería de que hay una base secreta. Y este ovni tipo cigarro, claro está, como podéis ver, es bastante común cerca de... de volcanes. Volcanes. Muchas veces han sido pillados, han sido grabados en grandes ocasiones cerca de volcanes. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Claro está. Podría ser... Hay varias posibilidades. Primero, una tecnología militar muy avanzada. Segunda, una civilización que se oculta dentro del volcán. Tienen lo que sería su fuente de energía que está debajo del volcán que están utilizando. Están extrayendo la energía del volcán para crear su electricidad, por ejemplo. Y el último punto, punto tres, es que esto sería, pues, un experimento, un experimento social que están haciendo que la gente, pues, ver cómo reaccionan. Para mí, esto no es un experimento porque esto se ha visto muchísimas veces en el pasado. Y no una, sino que muchísimas veces. Y son fenómenos que ocurren, sobre todo por la noche, cuando es muy difícil verlos, que son muy interesantes. OVNIs tipo cigarro. Los más curiosos. Bien, pues, esto es lo que sería un OVNI plasmático grabado en Rusia. También muy interesante. Recientemente, como podéis ver, tiene una forma un poco ovalada, como podéis ver. Una forma ovalada que está saliendo desde las partes superiores de los árboles. Tiene una forma, pues, como que está flotando, ovalada, casi como que si fuese un disco, ¿no? Un disco muy ovalado. Con lo que sería una luz bastante intensa. También curioso. También muy curioso. Este hombre, pues, ¿qué pasa? Estos en Estados Unidos, también hay un OVNI cigarro, como podéis ver. También muy interesante, ¿eh? Un OVNI cigarro, lo mismo pasa sobre lo que sería encima del coche. El tío ni se da cuenta, como podéis ver. Y a una velocidad, pues, bastante grande, ¿no? Una velocidad bastante acelerada. Pues, entonces, aquí está. El OVNI cigarro. Una vez más. Lo mismo. Blanco. Alargado, como un tubo. O cigarro, llamémosle. Y se mueve a una velocidad bastante rápida. Tiene lo que sería, pues, un brillo, ¿no? Tiene lo que sería un brillo muy intenso. Un brillo blanco muy intenso. Una vez más. Curioso y extraño. ¿Qué más tenemos aquí? Otro OVNI cigarro. Esto es lo que sería, pues, la Estación Espacial Internacional. Esto está muy cerca de la Tierra, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Pero, bueno. Esto es lo que sería también algo muy extraño, como podéis ver. Tiene una forma bastante curiosa. Este objeto. Bueno, aquí está el astronauta simulando que está en un espacio, como siempre, ¿no? Aquí, todo muy bonito. Y aquí está lo que sería, pues, este OVNI. Muy curioso. Muy interesante. Parece como si tiene ese patas, ¿eh? Muy curioso. Es muy extraño también eso. Qué falso, ¿no? Esto es falsísimo. Pero enfiaros lo que sería el disco de la Tierra. Bueno, es que es más falso esto. De verdad, de verdad, chavales. Pero, bueno. Esto es lo que sería lo que te muestra la NASA. Tenemos lo que sería el disco. El medio disco de la NASA, ¿eh? Atentos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito aquí el disco. El disco esto photoshopeado. Es que, por favor. Es que se vea, obviamente. Que está photoshopeado. Madre mía. Le han puesto aquí lo que sería una pantalla negra para que se oculte. Así que, tremendo. Tremendo. Bien, pues, ¿qué más tenemos aquí? Más cosas raras por los cielos del mundo. Esta figura que está flotando sobre el mar. Pero, qué locura está pasando aquí. Esto es en Australia. El día 24 de diciembre. Pero, vamos a ver. ¿Esto qué es? Otra figura rara que está sobre lo que sería el mar de Australia. El océano de Australia, como podéis ver. Se está moviendo de una forma lateral. Lateralmente. Que tiene lo que sea dos piernas. Una mano. Una cabeza. Pero, qué raro, ¿no? Esto es rarísimo, ¿no? Rarísimo. 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 Aquí lo tenemos. Fenómenos, una vez más. Fenómenos de los más curiosos que hemos visto en nuestra vida. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos más cosas raras. Esto es en México. Parece ser que es un ovni. Pero, no sé realmente a qué se refiere. Bueno, ¿esto? Muy raro. La calidad es malísima. Por lo tanto, no tiene sentido quedarse. Porque es una calidad malísima. Esto es en el Reino Unido. Grabado en el Reino Unido. También un cohete. ¿O qué es? Está saliendo con lo que sería una forma bastante extraña. Bien, pues, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí otra forma curiosa. Esto es en Colombia recientemente. El día 23 de diciembre. También una forma curiosa. Que le está dejando aquí una estela. Parece un dragón. Parece un dragón. Pero no lo es, ¿eh? Pero bueno. Tiene una forma... A ver si lo pillamos bien. Ahí está. Lo que sería esta forma... Bueno, no. La que han pillado es este. Perdón, que sí me he equivocado. Lo que han pillado es lo que sería este objeto negro que estaba, pues, cruzando. A ver si lo vemos otra vez. Que el objeto negro. Ahí está. O sea, pasó por aquí. Es que es muy difícil. Ahí está. O sea, este... Esto es un pájaro, ¿no? Es un pájaro. Que tampoco es nada raro. Pero bueno. No sé si el vídeo hace referencia a esto o a esto. No sé. Pero esto es realmente un pájaro. Muy obvio. Bien, pues, ¿qué más? Tenemos varias imágenes. Esto es lo que sería en el océano. Bueno. Esto sería lo que sería un pez. Un pez muy grande que está haciendo diferentes cosas. Esto es en China. Una enorme bola de fuego en China, ¿eh? Estos atentos, ¿eh? Atentos. Una bola de fuego en China. Vamos a verlo una vez más. Está descendiendo y ¡pah! Como se ilumina de una forma bastante intensa y ya va desapareciendo, ¿eh? Ahí está la forma. Se está iluminando. Como si explotase. Y ya, pues, va desapareciendo. Aquí se puede ver desde otro ángulo. También la misma... El mismo cometa o lo que sería meteorito o cohete. No sé realmente qué es. Pero es muy interesante. Y, pues, va iluminándose de una forma bastante potente. Como si está quemando, ¿no? Interesantísimo, ¿eh? Bien. También curioso. También muy curioso. Esto es un submarino que lo identificó. No identificado. No se sabe realmente cuál es el submarino. Cuál es su, digamos, origen de país. Pero también es una forma, pues, azulada. Como podéis ver que está moviéndose de una forma irregular. Que no se parece a un pez. Para nada, ¿eh? No sé si es una medusa florecente. O podría ser una medusa florecente o algo parecido. Pero de una forma, pues, bastante peculiar, ¿no? Muy peculiar. Es una forma interesante. Bien, pues, ¿qué más? Esto es en la India. Grabado en la India. Luces que van ascendiendo a una gran velocidad. Y después, como que esto... ¡Boom! Crea lo que sería un fenómeno extraño, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Un cohete? ¿Es un cohete realmente? Bueno, podría ser un cohete. Podría ser un cohete. Posiblemente. Ahora sí, muy interesante. Muy interesante. Esto es curioso. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es lo que sería cráneos de homínidos o alienígenas. ¿Este cráneo es real o no es real? ¿Qué te parece a ti realmente? Son varias imágenes. Son un conglomerado de imágenes divergentes. Por supuesto, algunas podrían ser fake. Claro está. Otras, no tanto. Pero ahora sí, son imágenes pues bastante curiosas. Estos cráneos alargados. Cabezas extrañas. Formas extrañas. Longitudes muy, muy grandes de cuerpos, por supuesto. Que dan a pensar que esto pues como que... Como que algo esconde. Algo esconde aquí que no es natural. No es normal. También podemos ver este cráneo. Bueno, esta forma bastante grande, ¿no? Curioso. Cráneos, cabezas, cuerpos. Todo muy alargado, muy extraño. Claro, claro está. Esto es lo que decía un paso zebra en 3D. Qué raro, ¿no? Esto sí que es interesante. Un paso zebra en 3D. Pues muy bien. Para incrementar la seguridad. Claro está. Esto es en Teotihuacan en México. Esto es un objeto que fue grabado recientemente en México. Como podéis ver, un objeto que está flotando en el cielo. Parece como si fuera lo que sería, pues, una piedra triangular. Extraña. Como podéis ver, hay varios objetos en el cielo. Aquí lo que sería en esta región. En este complejo de pirámides en México. En Teotihuacán. Muy, muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Bueno, pues aquí dejamos este videoprograma de Alphamind. Esto, esto os parece un elefante, bueno. Y ya está. Aquí tenemos este videoprograma de Alphamind con este último vídeo de un ovni plasmático en México. Una vez más. Un ovni que está brillando, como podéis ver, que se está alejando de la montaña de Popocatepetil. Muy curioso. En México, como podéis ver, está pasando un montón de eventos. Los que sois de México. Contadme, decirme qué os parece esto. ¿Son reales? ¿Son mentiras? ¿Son, por supuesto, ocurrencias normales? ¿O esto es algo, pues, como que no es nada común? Y también nos sorprende a vosotros también. Y bien, pues, nada más. Nos veremos, como siempre, en los Personas Alphamind. Hasta pronto.